Llegamos a elecciones, miren qué éxito el del país, superamos la crisis, las diferencias que teníamos y ahora vamos a elecciones a elegir una o un presidente. A criterio del expresidente Rafael Leonardo Callejas, los próximos tres meses los candidatos que aspiran a sustituir al presidente Porfirio Lobo Sosa deben pasar su campaña política en propuestas. Aunque sabemos que la política muchas veces se ha acostumbrado a hacer ese tipo de accionar, pero ojalá por las circunstancias del país que sea una campaña de propuestas y de poca agresividad entre los candidatos. Basado en eso pues que venga ya la campaña, estamos listos, transitamos una ruta muy compleja. Callejas está consciente que ganar la presidencia será reñido, por lo que Juan Orlando debe trabajar duro, tomando en cuenta que el Partido Nacional se ha desgastado y hay muchos nacionalistas que están resentidos con ese instituto político. Sí se desgastó y ha costado mucho recuperar el voto nacionalista, realmente ha sido difícil porque ha habido mucho resentimiento y personas que no están de acuerdo con ciertas políticas, pero el hecho es que el compromiso del presidente Lobo era lograr lo que está logrando en este instante, transitar la ruta institucional y llevarnos a elecciones y ahí a votar, que gane, o yo quiero que gane Juan Orlando y respetar el resultado electoral. Callejas hace el llamado a los candidatos para que se cumpla el pacto que se firmó y así respetar el resultado de noviembre próximo. Hay que respetarlo, o sea, el resultado de las urnas hay que respetarlo. Aquí hay todos los controles y toda la ruta que se ha venido desarrollando desde hace tantos años, desde 1982 a la fecha, ha venido permitiendo mayores controles electorales y no debería haber inconveniente en que se respete el resultado electoral. Hay temor en algunos sectores porque creen que si X partido o Y partido no gana las elecciones en noviembre próximo, pueden llamar a una insurrección y puede haber un caos en el país. ¿Cómo analiza usted el panorama? No lo creo, no lo creo. Yo siento que se va a respetar el resultado de las urnas. Para el exgobernante de los nueve partidos políticos existentes, solo cuatro de ellos tienen probabilidades, o sea, el PAC que representa a Salvador Nasralla, Libertad y Refundación de Xiomara Castro, el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández y el Partido Liberal que hoy dirige Mauricio Villeda. En Tegucigalpa para 11 Noticias, Edith Coplan.